La Novia Hoy ella usa mallas también, antenas de color de rosa Un sombrero grande y feo, el sombrero lleva formas de color azul pastel Me gusta esquiar y mapear en la lucha, conducir un abrazo a gran velocidad Y a una fiesta yo la llevo, es un tronco bailando el rock Azul de color de rosa, un sombrero grande y feo, el sombrero lleva formas de color azul pastel Azul de color de rosa, un sombrero grande y feo, el sombrero lleva formas de color azul pastel Azul de color de rosa, un sombrero grande y feo, el sombrero lleva formas de color azul pastel Azul de color de rosa, un sombrero grande y feo, el sombrero lleva formas de color azul pastel Azul de color azul 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 Gracias.